Niña, te quiero decir que tengo computadora Un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona Niña, te quiero decir que solo te me interesas Y el mouse que me va tu boca, que forma hasta la cabeza ¡Está loca! Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo Un monitor con tus ojos, yo sé derrober tu cuerpo Niña, te quiero decir que el internet no es bello La conexión a tu sorpresa, yo no te tengo a cabello Un momento con tanto brincarito, ábreme tu bebé Quiero ya te desquieto, un poquito de más cariñito Pero para amarte, yo no quiero el emocion Y un palacatito vos, y las encriptos de Abelín Y un palacatito vos, y las encriptos quiero yo Yo no quiero abuelín Yo no voy a antiparón Por aniparón, por aniparón, por aniparón, por aniparón Y un palacatito vos, y las encriptos quiero yo Perorero de, perorero de Piperí Perorero de, perorero de Piperí Yo no quiero ir a París, ni montarme ni un avión Ni la gente de Wall Street, ni un Ferrari con mi tabla tiene yo Yo no quiero ver el rique, yo creo que yo no quise a vos Por el rique no me va a sufrir Tú te vienes con los coches, quiero yo Oye Oye Peronero de, peronero de peperí Peronero de, peronero de peperí Manda tu rique Todo, había todo el rique, yo creo que yo no quise a vos Pero para amarte Yo no quiero el emesí Ni un gelante rico a vos Ni la señal que no está a venir Ni un balance con cantos quiero yo Yo no quiero el bebé aquí Yo no quiero el pintado Por a ninguno va a sufrir Uno y dos 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 quiero yo No, 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 no Ni un gelante rico a vos Ni un gelante rico a vos Ni un cojote de la NASA quiero yo Yo no quiero el bebé aquí Yo no quiero el pintado Por a ninguno va a sufrir Uno y dos dos quiero yo